Comienza la cuenta regresiva para vivir, uno de los eventos folclóricos que congrega aquí en este emblemático lugar a miles de visitantes. Al ritmo de caja, guacharaca y acordeón, disfrutaremos un acontecimiento totalmente histórico que a cielo abierto viviremos una fiesta cultural inolvidable. Canal JM y Noticias JM TV invita a toda nuestra fiel audiencia a que no se pierdan la versión número 57 del Festival de la Leyenda Vallenata en homenaje a Iván Villazón. Espacio donde estaremos presentando cada detalle de esta gran fiesta a través de las redes sociales y cables operadores en todos los municipios del Departamento de Cesar. Te esperamos. El Festival Vallenato se vive en JM Producciones. Te esperamos.